Pasamos ya al punto de informe del rector, que bueno, yo voy a intentar ser breve en mi parte, pero tenemos algunos otros informes por parte de tres vicerectores, entonces cortito no va a ser, intentaremos abreviarlo lo más posible. Lo primero, bueno, aunque no han pasado muchas jornadas hábiles desde el último Consejo de Gobierno, pues sí que ocurren cosas. Lo primero que quería hacer, bueno, pues felicitar a toda la comunidad universitaria con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y, bueno, en particular al Servicio Integral de Prevención de Riesgos Laborales. Y deciros que, bueno, precisamente hoy sobre las 12 se ha declarado un simulacro de incendio de un edificio de la UPV y se ha puesto en marcha todo el aparato y la cadena de delegación desde el rector al vicerector y está Eduardo Bolufer en este momento a cargo de ese ejercicio y seguramente de estos haremos más, porque es necesario con la cantidad de infraestructuras y la amplitud de nuestros campus hacer este tipo de cuestiones para estar preparados por si alguna vez tenemos la desgracia de que ocurre algo de esto de verdad. Luego también felicitar al campus de Alcoy por los 50 años de pertenencia a la UPV. Tuvimos el pasado 7 de abril una celebración con una serie de actos en Alcoy. La verdad yo creo que fue un acto entrañable. Participaron incluso muchos de los anteriores rectores, muchos representantes de departamentos, de centros docentes, exalcaldes. Y yo creo que estaban todos los anteriores directores, por lo menos los anteriores alcaldes. No sé si los anteriores directores, pero casi todos de Alcoy. La verdad es que fue entrañable. Y decir también, en los distintos discursos hablamos de la singularidad del campus de Alcoy. Es un campus urbano muy bonito y en particular de los edificios, la rehabilitación de los edificios Ferrandis y Carbonell. Y yo comenté en mi intervención, y lo comento aquí, que en breve en mayo tendré el honor de recoger, como rector de la UPV, el premio Hispania Nostra 2018, que se concedió a la rehabilitación de los edificios de Ferrandis y Carbonell. Hay que decir, hay que reconocer que la propuesta para presentarse a este premio partió de Alcoy Industrial, que es quien redactó la memoria justificativa y presentó la candidatura. Bueno, premios y reconocimientos. La universidad recibe muchos. Yo voy a mencionar algunos muy recientes, muy brevemente, a los que evidentemente felicito también personalmente. José María Álvarez Coque, que ha sido nombrado recientemente asesor científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. María Ángela García Codoñer, que ha sido premio. Juana Francés de Artes Plásticas y Visuales, en la segunda edición de los premios a la creación de las Universidades Públicas Valencianas. También nuestros estudiantes. La estudiante Nina Estefanía Esteolinne, ha sido premio de la Fundación Trinidad Alfonso, como mejor deportista en la modalidad de judo. O el estudiante Pablo Norzik Simón, premio de la Fundación Trinidad Alfonso también, en la modalidad de tiro con arco. Y el Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, que ha recibido el premio al Mejor Centro de Investigación 2022, en la octava edición de los premios IAWA. Felicidades a todos ellos. Y si me he dejado alguno, porque no nos ha llegado la información, pues también desde aquí, vamos, mis felicitaciones. También decir que, bueno, una buena noticia, que nos trasladó la delegada de alumnos, Lea Olcina, que la UPV será la sede de la 73 Asamblea General Ordinaria de la CREUP, que además, con ocasión de esta asamblea, se conmemoran los 20 años de funcionamiento de la CREUP. Bueno, enhorabuena a toda la comunidad universitaria, en particular a la gestión que estáis haciendo desde la delegación de alumnos. Gracias, Lea. Yo creo que está muy bien tener ese 20 aniversario aquí en nuestro campus. Informaros también de que tenemos prevista para el 11 de mayo la Feria de Empleo. Bueno, la singularidad es que la última vez que la pudimos realizar fue en el año 2019. Y que, bueno, pues estamos batiendo récords de participación de empresas de una manera, yo creo que, bastante notable. Estamos, creo que, en unas 145 instituciones participantes y creo que no hay más porque no caben más en el espacio que vamos a ocupar. Yo, desde aquí, felicitar a la vicerectora y a todo su equipo por la labor que están haciendo y, desde luego, invitar a todos los consejeros y consejeras del Consejo de Gobierno a participar y visitar todas las instalaciones y, en particular, el día de la inauguración. También comentaros que ha habido una asamblea de CRUE esta misma semana, fue el martes, donde se ha elegido nuevo presidente. Hubo solo una candidatura, que es el actual rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo. Y, bueno, se comentaron algunas cosas en la asamblea, para que estéis informados. Bueno, pues desde el último Consejo de Gobierno no han pasado muchas cosas, salvo lo del decreto que adelanta parte de la ley de la ciencia. La LOSU, pues estamos esperando a que salga ese nuevo borrador, que se hace de esperar. El tema del sexenio de transferencia, pues, bueno, ahora nos han dicho otra cosa distinta. Se estaba esperando una… Se decía que estaba todo listo, pendiente de una reforma de un real decreto que regula las retribuciones del profesorado universitario, pero ahora se nos ha dicho que lo van a incluir en la ley de la ciencia. Entonces, bueno, pues esto lo va a demorar un poco más. Y no hay más novedades sobre este tema. Bueno, el plan plurianal de financiación y el tema de experimentalidades, también es otro tema que está sobre la mesa, pero no hay en este momento nada que se pueda comunicar todavía, aunque sí que han habido algunas reuniones. Y, bueno, ya hay algunas divergencias entre las universidades respecto al planteamiento de la revisión de las experimentalidades. Ya veremos cómo queda el asunto. Otro tema que quería mencionar, pero no para alarmar ni mucho menos, es el tema de la seguridad informática. Habéis recibido algunos mensajes en las últimas semanas o meses, porque, bueno, pues debemos estar todas las instituciones públicas y privadas muy preocupadas por este asunto. Se han incrementado los ataques informáticos y ha habido alguna universidad en nuestro país que ha tenido problemas muy serios. De hecho, la Universidad Autónoma de Barcelona estuvo bloqueada durante casi tres meses. No sé si conocéis el incidente, pero, bueno, instalaron un ransomware en sus sistemas y tuvieron que parar. Bueno, pues aquí, desde luego, estamos en marcha para tratar de mejorar todo lo posible, la seguridad. Hay una hoja de ruta muy clara. Está liderando el proceso el vicerector, José Pedro. Y, bueno, cuando haya cosas que informaros, pero seguramente habréis visto, os habrá llamado la atención que, bueno, en el conocimiento de las cuentas que ha presentado el gerente, uno de los apartados que había de compromisos de gastos eran temas de inversiones en ciberseguridad, porque vamos a hacer inversiones que necesitamos. Pero, vamos, siempre siguiendo, ya os digo, lo del Centro de Criptología Nacional, estamos bien. Probablemente estemos mejor en seguridad que otras universidades, pero los peligros y las amenazas existen. Y, además, las mayores vulnerabilidades siempre son desde dentro. Y una universidad, por ser una estructura tan abierta, es muy difícil defenderse y prever todos los posibles riesgos. Entonces, todos en nuestro ámbito tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tomar medidas. Las recomendaciones, por favor, que se mandan desde la SIC o desde el vicerectorado, seguirlas, por favor, al pie de la letra. Bien, otra cuestión que luego la comentamos con más, digamos, amplitud, si queréis, en robos y preguntas. Ahora simplemente informaros. Bueno, la situación respecto al pago de los complementos de productividad variable académica de los años 2019 y 2020, bueno, se ha complicado. Se ha complicado y os voy a decir por qué. Se han dictado nueve sentencias en tres juzgados distintos contra el abono de esa productividad variable, basándose en que no existe un decreto. Todas ellas desestiman la pretensión de abono del subcomponente de productividad variable académica, al entender que ello requeriría una autorización expresa por parte de la Generalitat Valenciana. En consecuencia, en principio, no va a ser posible proceder al pago de dicho subcomponente en nómina. Este es un asunto importante. Quedan pendientes de fijar fechas para otros juicios que están pendientes, pero en todo caso hablaremos con los representantes sindicales y con los coordinadores de estructuras para ver las distintas posibilidades de actuación que podemos tener en la universidad y que, en cualquier caso, esa cantidad económica que tenemos reservada pueda ser de alguna manera, pueda estar disponible de alguna manera para la actividad, ya sea académica, docente, investigadora, de las personas que eran merecedoras de esa productividad variable académica. Luego, si queréis, lo comentamos con más detalle. Y ahora ya paso a la palabra, en primer lugar, a la vicerrectora de investigación, que nos va a hacer un breve informe sobre la evaluación de la actividad investigadora del año 2020. Adelante, Belén. Muchas gracias, rector. Pues a ver si puedo compartir pantalla. Y lo veis. Se está viendo. Sí. Bueno, pues yo tenía un informe sobre la evolución de la actividad investigadora en la UPV, un informe que, bueno, que hemos elaborado a partir de los datos del índice de actividad investigadora. Hemos hecho una comparativa de los tres últimos años, tomando como último año 2020, porque sabéis que es el último que tenemos ya evaluado. Estamos ahora introduciendo los datos del año 2021. Entonces, sí que se observa, utilizando el índice de valoración de la actividad investigadora, las estructuras de investigación, el VAIE, un incremento de la actividad investigadora desde 2018 a 2020. Tomamos 2018 como primer año, porque es el primero en el que se aplicó la nueva normativa de evaluación de la actividad investigadora. Este índice, el VAIE, como sabéis, pues es un promedio ponderado de años anteriores y puede de alguna forma haberse afectado por los años anteriores, sobre todo en 2018, con la aplicación del antiguo reglamento, con lo cual también hemos representado el índice de actividad investigadora anual, que no se ve afectado por estos años anteriores. Y sí que se ve este crecimiento, crecimiento sobre todo de 2018 a 2019, un pelín de descenso en 2020, lo cual es lógico también por la pandemia. Cuando vemos la distribución, la aportación al VAIE de los distintos tipos de estructuras, los institutos universitarios, los centros de investigación y los departamentos o grupos de investigación asignados a departamentos, se mantiene más o menos constante, en torno a un 55% del VAIE viene de los institutos universitarios, subiendo ligeramente la aportación de los centros, que se acerca al 25% de acuerdo con el incremento en el número de centros que hemos tenido y de número de investigadores asociados a los centros de investigación, y descendiendo ligeramente la aportación de los departamentos y grupos de investigación asignados a departamentos. En cuanto a los ítems, los distintos tipos de ítems que más peso tienen en la actividad investigadora, el más importante es las publicaciones, seguido de los proyectos. Y, como veis, ha habido un incremento desde 2018 a 2020 en el tema de publicaciones, de artículos, pero un descenso…, sí que hubo un incremento a 2019 en proyectos, pero un descenso en 2020. Eso también es un efecto de la pandemia, porque este año sí que se interrumpieron algunas convocatorias, se repasaron resoluciones, etcétera, y eso sí que se ha observado en la evaluación de la actividad. También ha habido un descenso en el componente de creación artística y un ligero incremento en tesis doctorales, sobre todo en 2020. En cuanto a los incrementos por tipos de estructuras de investigación, se ve prácticamente el mismo comportamiento en todas las estructuras, sobre todo en institutos universitarios y en centros, donde se observa este incremento en artículos, este descenso, sobre todo de 2019 a 2020 en proyectos, y el descenso en creación artística y el incremento en tesis, y un poco menos en grupos de investigación y personal asociado a departamentos. En cuanto al valle de los distintos institutos universitarios, ahora vamos por estructuras, varía entre 1.000 y 10.000 puntos aproximadamente. Tres institutos universitarios tienen un valle superior a 8.000, que son el ITQ, Instituto Mixto CSICU-PV, el CMT, el de motores térmicos y el ITAM, el Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia, destacando el crecimiento de la actividad de este último, en los últimos tres años del ITAM. También ocho institutos universitarios están por encima de los 4.000 y destaca el crecimiento en 2020 de algunos, como el Instituto de Matemática Pura o Aplicada o el IAMA, el Instituto de Ingeniería Agua y Medio Ambiente. Pero, en general, ha habido una tendencia creciente en todos ellos. En cuanto a los centros de investigación, el valle de los centros varía entre 500 y 3.500 aproximadamente puntos. Cinco centros tienen más de 2.500. Destaca el ITM, el Instituto de Tecnología de Materiales, por encima de 3.500. Y también, bueno, el Instituto de Gestión Integrada de Zonas Costeras, el de Bioingeniería, que sabéis que está pendiente de transformación a instituto universitario, está en fase de evaluación de la VAP, el de instrumentación para imagen molecular y el Centro de Arte y Entorno, habiendo incrementado su actividad todos ellos. Luego tenemos la distribución del valle por grupos de investigación. En este caso solo se han representado dos años, porque los grupos de investigación son mucho más variables, se crean y se eliminan con mayor frecuencia. Tienen un valle superior a 500 puntos, destacando con más de 1.500 el grupo de arquitectura paralelas y el de investigación e innovación alimentaria. Bueno, siguiendo, para aplicar el artículo 37 del Reglamento para las Estructuras de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, hemos analizado los distintos ítems, los distintos parámetros que caracterizan la actividad investigadora de los institutos de investigación, centros y grupos de investigación, para ver si se cubren los criterios definidos por el Consejo de Gobierno para cada tipo de estructura. En este análisis, en lo que son los institutos y centros, se debe cumplir que superen al menos cinco de los once indicadores, siendo al menos dos del grupo de recursos humanos. Ahí tenéis los indicadores para institutos y para centros, con los sus umbrales. Los de recursos humanos son número de miembros, número de investigadores, número de PDIs, número de doctores y deben cumplirse al menos dos de este set de recursos humanos, dos del grupo de producción de IMAX de Masí, entre los que se encuentran el VAIP total, el VAIP por miembro, el VAIP por PDI y el número de sexenios y un quinto indicador en cualquiera de los otros grupos. Cuando hemos hecho el análisis en 2020, todos los institutos y centros de investigación han superado al menos cinco de los once indicadores. Luego no ha habido que aplicar ninguna medida correctora. En cuanto a los grupos de investigación, lo que se evalúa es si siguen cumpliendo los criterios que se les exigían en el momento de su creación, que son, por una parte, o bien cumplir, que tienen una suma de VAIP sus miembros superior a la media de dos veces el VAIP de un catedrático de universidad a tiempo completo, que es 370,26, o superar el 80% del VAIP medio de un catedrático a tiempo completo, más tener al menos tres miembros PDI. También todos los grupos de investigación analizados cumplían el requisito. Bueno, en cuanto al VAIP, al Índice de Valoración de Actividad Investigadora Personalizada Medio por Categorías de Profesorado, en la tabla tenéis la contribución de las distintas categorías profesionales. Los que más contribuyen son los catedráticos de universidad, que tienen un VAIP promedio en torno a 185, seguidos de titulares de universidad, contratados doctores, catedráticos de escuelas universitarias, ayudantes doctores y contratados doctores de investigación. Y luego hay un tercer grupo con menor VAIP, que son los investigadores en formación, los técnicos superiores de apoyo a la investigación, profesores asociados y titulares de escuela universitaria. En cuanto al VAIP, también, al igual que el VAIE, lo que más pesa son los artículos y los proyectos, habiendo crecido el peso porcentual de los primeros, como ya hemos dicho, bueno, lo tenéis aquí, el peso porcentual de los primeros y disminuido el de los últimos, habiéndose incrementado también el porcentaje, el peso porcentual de las tesis leídas, también el de las patentes, aunque todavía es pequeño, y habiendo disminuido las actividades artísticas. Este incremento del peso de los artículos, la disminución en proyectos y el incremento en tesis, es algo que ocurre de forma bastante similar en los distintos campos, campos de investigación que tienen mayor importancia en la UPV. En todos los campos se observa lo mismo, ¿no? Ahí tenéis los campos de artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería de arquitectura, donde, pues, el incremento en el número de artículos y el descenso en el número de proyectos, pero fundamentalmente se ve de 2019 a 2020 por efecto de la pandemia. Vale. Si necesitáis más detalle acerca de cómo se distribuye la actividad investigadora en los distintos grupos de investigadores que corresponden con los distintos campos de la CENAI, tenéis un informe completo que está colgado en la página web del Vicerrectorado de Investigación. Aquí he sacado algunas de las gráficas, pero ahí tenéis el detalle. Evidentemente, en los distintos campos de la CENAI, pues, el peso de los distintos ítems que se valoran es algo diferente. Aquí tenéis los campos de matemáticas y física y de química, la comparativa de los dos, y vemos, pues, que en el campo de matemáticas y física los artículos tienen mucho más peso, hasta un 61%, y en el campo de química los proyectos de investigación, hasta un 25%, comparativamente con el 11% que tienen en matemáticas y física. Evidentemente, cada campo de actividad, pues, tiene un peso diferente de los distintos ítems que se valoran en investigación. Aquí tenéis biología, celular y molecular, ciencias de la naturaleza, con distribuciones similares, y los tres campos CENAI que tienen más investigadores en la UPV, que son los de Tecnologías Mecánicas y de la Producción, Ingenierías de la Comunicación y Arquitectura e Ingeniería Civil, donde, pues, se ve, por ejemplo, que en Tecnología Mecánicas y la Producción lo más importante son las publicaciones, el peso de los proyectos crece mucho en Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica, mientras que en Arquitectura, pues, crece bastante también el aporte de las producciones artísticas. Evidentemente, los distintos campos, los pesos de los ítems son distintos y esto, pues, hace que tengamos que seguir adaptando, ya lo hemos hecho, pero seguir adaptando el índice de evaluación de la actividad investigadora a las actividades que mayoritariamente se hacen en cada uno de estos campos, ¿no? Aquí tenéis ciencias sociales, donde son muy importantes los artículos, pero también los capítulos de libro, por ejemplo, y también en el caso de ciencias económicas y empresariales. Estas estadísticas están sacadas únicamente con los investigadores de los cuales tenemos información del campo de la CENAI en el que han pedido el sexenio, ¿vale? No tenemos toda esta información para toda la comunidad investigadora universitaria. Eso es algo que tenemos que acabar de recoger para que estos datos reflejen de forma más precisa la realidad. ¿Vale? Bueno, y en relación… Estamos hablando de la actividad investigadora, que en lo que más hemos crecido ha sido fundamentalmente en la publicación de artículos. Bueno, pues, en relación con el incremento de las publicaciones, os quería comentar también que recientemente se ha publicado el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, en el que se analiza la contribución de las universidades al desarrollo económico y social, y que tiene un informe desde una perspectiva autonómica en el que se comparan los datos de las distintas universidades, de las distintas comunidades autónomas, ¿no? En el caso del informe de la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana ocupa el quinto puesto en el indicador número de publicaciones por PDI en el equivalente a tiempo completo, ¿no? Somos los quintos. Y también somos los quintos en el porcentaje de publicaciones citadas en patentes. Bueno, pues, entre todas las comunidades… Uy, entre todas las universidades de la Comunidad Valenciana, la UPV lidera estos dos rankings, tanto el número de publicaciones por PDI como el porcentaje de publicaciones citadas en patentes. Con lo cual, pues, es algo importante, ¿no?, que la posición de la UPV sea la primera entre las universidades valencianas en estos puntos tan interesantes. La Comunidad Valenciana también ocupa la primera posición en solicitud de patentes internacionales, también por PDI, y también es la UPV, entre las universidades valencianas, la que ocupa esta primera posición. Ahí tenéis los gráficos de patentes, solicitud de patentes, tanto nacionales como internacionales. Bueno, y para finalizar, hablando también de publicaciones, quería comentaros el tema de las publicaciones en abierto, ¿vale? Sabéis que estamos potenciando la política de publicación en abierto con distintos tipos de ayudas, por una parte con los acuerdos transformativos con editoriales y, por otra parte, con ayudas propias del Vicerrectorado de Investigación. Entonces, hemos hecho un análisis de cómo estamos en porcentaje de las publicaciones que publicamos en abierto. Aquí tenéis una gráfica donde se indica el total de publicaciones UPV y aquí tenemos los porcentajes de publicación en abierto. Comparados, esto está sacado de Insights, que permite la comparación con otras universidades. En verde tenéis la Politécnica de Cataluña, en rojo tenéis la Universitat de València y en azul tenéis la UPV, ¿vale? Entonces, en porcentaje de publicaciones en abierto, que constituyen aproximadamente un 63,65 % del total de las publicaciones realizadas, estamos todavía por debajo de los índices de la Politécnica de Cataluña, que están entre el 72,75 %, pero hemos estado por encima y estamos prácticamente igualados del porcentaje de la Universitat de València. ¿Vale? Bueno, os quería comentar aquí, sin alargarme mucho, que hemos cogido estos datos de Insights porque hemos querido meter los datos de 2021 y 2021 todavía no tenemos metidos totalmente los datos, está abierto el plazo. Lo que más cuesta a la hora de meter los datos en el XENIA, de lo que más quejas recibimos, es de que hay que teclear todos los autores a la hora de meter los datos de un artículo. A pesar de que los datos generales del artículo sí que se cogen de la base de datos, se pueden coger, los autores no se cogen. Bueno, pues hemos solicitado desde la biblioteca, os informo desde aquí, un proyecto a la Faceit, precisamente para mejorar XENIA y para que directamente se cojan de las bases de datos no solo la información general de los artículos, sino también los autores. Con lo cual, eso facilitará mucho más lo que es la introducción de datos y, sobre todo, en este ítem tan importante como es el de los artículos, que es el que más peso tiene en la evaluación de la actividad investigadora. Bueno, en relación con esto, simplemente también porque veáis por áreas de conocimiento, tenéis el número de publicaciones totales y el porcentaje de publicaciones en abierto en esta gráfica, cómo ha evolucionado por años, en azul 2019, en amarillo 2020 y en marrón 2021. Y veis que, en general, en 2020 y en 2021 han crecido el porcentaje de publicación en abierto en casi todas las áreas de conocimiento, pero hay algunas áreas que estaban más acostumbradas a publicar en abierto, como son las de química, las de biología, etcétera. Y en estas no se ve mucho la diferencia, pero en algunas otras áreas, como historia, ciencias sociales, etcétera, que estaban menos acostumbradas a publicar en abierto, pues sí que ese impulso de la publicación en abierto ha supuesto un incremento importante desde 2018. No quiero entreteneros mucho más, simplemente deciros que, en cuanto a la financiación de estas publicaciones en abierto, pues que veáis lo que se está financiando, por una parte, por parte de las estructuras de investigación y, por otra parte, por parte de los acuerdos transformativos y los programas propios del vicerrectorado. En 2020 se publicaron un total de 590 artículos pagados por investigadores de la UPV. Estos datos los hemos sacado desde el GA, ¿no?, de la información del pago de las mismas. Bueno, pues estos 590 en 2021 se han convertido en 552. Ha bajado el número de trabajos pagados por las estructuras ligeramente porque se ha compensado con los pagados, por una parte, por la UPV, con los acuerdos transformativos y, por otra parte, con los programas propios, que han sido 162. ¿Vale? Entonces, continuaremos este año, en 2022. De momento, en el primer trimestre ya llevamos financiados con los acuerdos transformativos 41 y esperamos agotar el presupuesto a lo largo del año. Bueno, pues aquí termina mi informe. Podéis preguntar lo que queráis, si tenéis alguna consulta y, sobre todo, bueno, agradecer la actividad investigadora de todos y deciros que estamos todo el equipo, pero sobre todo los dos vicerrectorados involucrados en investigación e innovación, a vuestro servicio para ayudaros en todo lo necesario. Muchas gracias. Gracias a ti, vicerrector. Además, un informe excelente y, además, en el que se pone de relieve la posición de liderazgo que mantenemos la UPV. Incluso en publicaciones científicas por PDI superamos a la Universidad de Valencia, que es muy potente, como sabemos, en esto. Si os parece, vamos a dejar las preguntas para después, en ruegos y preguntas, y vamos a seguir con los informes. Y creo que estará preparado el vicerrector de Innovación y Transferencia, Salva, ¿estás por ahí? Salva. Gracias, rector. Sí, estoy por aquí. Un informe también que hacemos todos los años sobre resultados de investigación, que ya os adelanté algún número bastante optimista sobre cuál iba a ser el resultado. Pues adelante, Salva. Sí, el informe, se puede consultar el histórico en la página web del vicerrectorado y de I2T, donde está todo el histórico de todos los informes anuales. Y tenemos como novedad una versión en la página web, en la sección de UPV Innovación, con las gráficas más importantes. Son 23 gráficas las que componen el informe, que están aquí en tres secciones. Es otra visión alternativa a la información que muestra el IAI. En cierta manera, son dos visiones que viajan en paralelo, una y la otra. Y voy a abrir en grande la parte de resultados generales de Imasdemasi, donde se ve que en 2021 hemos batido el récord histórico de ingresos por actividad de Imasdemasi, con fondos externos rozando los 78 millones de euros. Ha sido un año récord. Se empieza a notar o se ha notado ya el uso o la actividad de las estructuras de investigación de la UPV en captar fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y eso pensamos que se va a notar en los próximos años. Si miramos los ingresos por tipo de financiación, pues vemos la evolución en contratos y convenios que tendríamos en azul y la financiación de tipo competitivo que tendríamos en rojo. Por áreas de conocimiento, un 75% aproximadamente de la actividad de la UPV en cuanto a volumen de financiación captada se concentra en tecnologías industriales y tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y el 25% restante es donde entran el resto de áreas de la casa. Si repasamos la participación del PDI en actividades de investigación y transferencia, estamos viendo resultados siempre de los últimos cinco años, pues vemos que ha habido una tendencia ligeramente creciente en cuanto a la participación del PDI en investigación competitiva, también en actividades de transferencia de conocimiento en una o en la otra. Tenemos un crecimiento suave pero sostenido cuando hemos tenido un decrecimiento de plantilla. De manera que aparece una cierta tendencia que más PDI se va implicando en actividades de investigación y transferencia y más PDI está actuando como responsable de proyectos. Estamos también en el máximo histórico. Aquí tenemos una serie de diapositivas que representan la foto por estructuras de investigación, primero institutos, luego centros y luego departamentos. Como decías, una foto alternativa a la que hemos visto representada en el informe de la vicerectora de investigación del IAI, pues donde en ingresos destacar los tres primeros institutos en el año 21, ITEAM, CMT e ITQ, en volumen de ingresos por PDI son ITEAM, NTC y CMT, los tres primeros, y similares indicadores se muestran para centros, con el BRAIN, el I3M y el CI2B como volumen de ingresos en el pódium, digamos. CI2B, I3M y CIJIP en ingresos por PDI. Y en departamentos, comunicaciones, DISCA y tecnología de alimentos, los tres primeros, y la correspondiente medida en, digamos, eficiencia por PDI en captación de ingresos por IMAX de Masí, comunicaciones química y DISCA. Pasando al desglose de resultados en investigación competitiva, esta sería la foto de cómo se distribuyen nuestras actuaciones, el número de actuaciones, esto no es volumen de financiación, sino número de acciones. Proyectos de investigación competitivos es la columna verde, que sigue una tendencia, como vemos, de manera sostenida, ascendente, cada vez tenemos más actividad de investigación competitiva. Proyectos de IMAX de colaborativa, también vemos un incremento en los tres últimos años, tuvimos un máximo en el año 18 y una bajada en el 19 y se está remontando. Y una actividad bastante considerable en financiación de recursos humanos. Otras actuaciones como infraestructuras u otro tipo de proyectos que no entran en estas categorías, pues son las que se clasifican en la última columna, en la última barra de color rosa. En volumen de financiación, con los mismos colores, en el año 21 lo que vemos es que claramente los proyectos de investigación competitivos son los que han captado la mayoría de los recursos, frente a años anteriores. Es el que ha marcado la diferencia del año 21. Si repasamos el origen de los fondos, según el organismo que los financia, vemos una tendencia también de incrementar de fondos que proceden de la Generalitat Valenciana. Aquí yo creo que es el efecto de la Agencia Valenciana de la Innovación, que está destinando recursos crecientes año tras año a financiar ese tipo de actividades. Y eso, en cierta manera, ha provocado una cierta bajada de captura de recursos de administración central. Aunque aquí hemos detectado un error en la clasificación de algunos fondos, de algunos proyectos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que han aparecido clasificados en otros por un error de contabilidad interna y que deberían aparecer en la columna roja de administración central. Por lo tanto, esta columna rosa debería ser la mitad de lo que es y esa parte debería aparecer ahí. Lo actualizaremos a la mayor brevedad, como esta información está disponible en la web. Cuando tengamos el dato actualizado, automáticamente aparecerá reflejado. Se observa un cierto descenso de fondos procedentes de la Unión Europea, pero aquí estamos viviendo la transición entre el fin de Horizonte Europa y el arranque de Horizonte Europa. Entonces, también pensamos que es el largo temporal. Se cierra un ciclo y se abre otro y las convocatorias van a empezar a tener impacto en próximas anualidades. Y aquí tendríamos la misma información, pero por valor unitario de cada una de las actividades. Y finalmente, yendo a los resultados en investigación contratada o en transferencia de conocimiento, este sería el número de actuaciones en los últimos cinco años. Como vemos, las actuaciones que más se producen, sin ser las más importantes en términos económicos, son las consultorías o estudios técnicos. Contratos y convenios también vemos en los últimos años un crecimiento, que se reflejaba también en los ingresos. Y aparecen reflejados aquí también servicios y ensayos, número de actuaciones, de este tipo de actividades, cátedras y otro tipo de proyectos. En cuanto al volumen de financiación, aquí ya vemos claramente cuáles son los proyectos más… la tipología de proyectos que más volumen de financiación aportan a la institución, los proyectos y convenios I+.D., proyectos y convenios I+.D. contratados directamente, no competitivos, y la consultoría y estudios técnicos. De nuevo, aquí también hay un importe, digamos, anormalmente elevado en la categoría otros, que se corresponden también a fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, en concreto Unidigital, los fondos para la transformación digital de la universidad, y algunos proyectos Erasmus que no se tipifican en las otras categorías. Pues esta barra verde en el año 21 es significativamente más alta que en los años anteriores. Según naturaleza del tercero, pues aquí vemos que la mayor parte de los contratos y convenios por adjudicación directa proceden, como no puede ser de otra manera, del sector empresarial. En el ámbito geográfico, pues tenemos más actividad, es el número de clientes en el ámbito regional cercano y decrece el volumen de clientes conforme nos alejamos de la comunidad valenciana, como es lógico. Y en cuanto a ingresos, aquí ya se equilibran más las columnas. Sigue siendo la parte más importante, digamos, el anclaje que tiene la Universidad Politécnica de Valencia haciendo I más D con y para la empresa de la comunidad valenciana, pero tiende a acercarse mucho la actividad a nivel internacional también. En esta gráfica vemos cómo ha evolucionado con los años el volumen unitario de las actividades. Pues destacar que en los contratos de I más D observamos una cierta tendencia al decrecimiento, al decrecimiento, es decir, el importe medio de los contratos, observamos en los últimos cinco años una cierta tendencia descendente de unos 60.000 euros de promedio a unos 45.000 euros en promedio. Es una tendencia que también pasa a nivel nacional. La estadística nacional para todas las universidades refleja la misma tendencia. Realmente no sabemos cómo explicarlo. En la parte de protección y explotación de patentes, aquí vemos las comunicaciones de invención, las patentes en solicitud a nivel nacional en rojo, las extensiones PCT en azul y las patentes licenciadas. Solemos tener un promedio anual de alrededor de 10 patentes licenciadas. La misma representación en comunicaciones de software y software licenciado aquí en el proceso de patente, en la legislación europea de patentes. Y en los ingresos por licencias, pues vemos, hemos introducido un nuevo concepto que es el que llamamos equity, que son ingresos derivados de la participación de la UPV en spin-offs a las cuales se han transferido patentes y en virtud de las cuales se ha tomado una participación en el capital social. Se observa que hay una tendencia, es algo generalizado también en el mundo empresarial, a que las empresas están dejando de comprar patentes para comprar startups y spin-offs. Dejan que sea la startup o la spin-off la que pruebe la tecnología y adquieren o absorben la compañía en lugar de absorber una patente y tener que desarrollarla o hacer la prueba de concepto en la compañía. Y eso se refleja también en nuestros ingresos. Vemos que experimentamos una bajada en ingresos por licencia, pero compensamos, estamos empezando a compensar en ingresos por equity, que sería la columna rosa. Y eso es todo. Con eso tenemos la foto, el resumen, del año 2021. Muchas gracias. Gracias a ti, vicerector. Yo creo que los resultados son muy buenos y el arranque también en el nuevo programa europeo también es excelente. Y el haber tocado techo histórico en ingresos de proyectos, etcétera, una gran noticia. También sabemos que podemos estar pasando un periodo transitorio, porque ahora hay unas ayudas extraordinarias europeas que seguramente se están sumando, pero bueno, ya lo veremos, lo veremos con perspectiva dentro de un tiempo. Bueno, pues gracias, Salva. Y pasamos al siguiente informe, el informe de gestión del Centro de Formación Permanente y del Servicio Integrado de Empleo a cargo de la vicerectora de Empleo y Formación Permanente. Pues Lola, cuando quieras. Gracias, rector. En primer lugar, comunicaros que, como nuestro vicerectorado dispone de tanto del Servicio Integrado de Empleo como de Formación Permanente, en la página de los dos servicios, tenéis una memoria completa de las actividades desarrolladas en el caso del Servicio Integrado de Empleo durante el año 2021, porque vamos por años, y en el caso del Centro de Formación Permanente por curso académico, curso académico 2021. Tenéis las memorias allí colgadas y lo que he preparado ha sido un pequeño resumen de los dos servicios, un poco para que tengáis información de las actividades y, sobre todo, visibilidad del trabajo que se hace. En primer lugar, vamos a empezar por el Servicio Integrado de Empleo. Son unas cifras muy sintéticas, pero sobre todo para ponerlas en valor con respecto al año anterior, sobre el año 20. Hemos realizado, hemos gestionado un total de prácticas realizadas por nuestros estudiantes en empresas y instituciones, 9.267, respecto al año anterior, en el 2020, donde por los temas de la pandemia se gestionaron 6.964. Nos vamos acercando y casi superando un poco la etapa prepandemia. Hemos trabajado con 5.341 estudiantes y ellos han recibido, el 99% de ellos, concretamente el 98,95, ha recibido una bolsa de ayuda acorde al precio por hora estimado por los acuerdos del Consejo de Gobierno. Bueno, las prácticas realizadas, el promedio un poco o el mapa, corresponden a unas prácticas realizadas durante seis meses, que rondan unas 6,22 horas al día, con este promedio de 4.30 horas, y que ha supuesto en total un volumen económico de 11.451.904 euros. Hemos trabajado con un total de 2.453 empresas, de las cuales 932 son nuevas en este año 21, y para que tengáis una referencia, en el año 20, las empresas con las que trabajamos no llegaban a 2.000, 1968. Entre las empresas, dentro de ese volumen, destacamos Everine Spain, NTT Date, Stalder, For Spain y Tensible, porque son las que mayor volumen de alumnos están admitiendo, y con Administraciones Públicas hemos también trabajado o formalizado 167 prácticas. Indicaros que hay un programa que está creciendo bastante, que es el programa de prácticas UPV en UPV. Hemos gestionado 708 prácticas. El promedio de la bolsa económica del estudiante es, consecuentemente, más importante, son fondos de las propias instituciones o empresas vinculadas a la UPV, 5.69 euros hora, y el promedio es de unos tres meses y medio, con un promedio de unas cuatro horas diarias. También en el año 21 se gestionaron algunos programas específicos de prácticas en el extranjero. 29 becas se han realizado de libre movilidad dentro de la Unión Europea, tres becas vulcano, que corresponden a Japón, y luego seis becas específicas de un programa específico europeo, donde fundamentalmente se han realizado en Múnich y en Bélgica. Respecto a otra de las actividades que se hacen en el Servicio Interior de Empleo, aparte de lo que son las prácticas en la empresa, que son, digamos, por volumen de trabajo de los más importantes, también tenemos todo un equipo dedicado al empleo, la orientación y la formación de nuestros agresados, y donde se dirige fundamentalmente el trabajo hacia la empleabilidad. Hemos gestionado del orden unas 1.561 ofertas de empleo, y donde tenemos más de 10.000 estudiantes inscritos en nuestras bases de datos. Hemos incrementado en unos 1.672 alumnos la demanda de trabajo durante el año 21. Hemos realizado una tutelación, o bien individual o bien por pequeños grupos, a 3.255 estudiantes, y básicamente ha sido en todo lo que es la preparación de currículos, preparación de las entrevistas de trabajo, y sobre todo fortalecimiento de algunas de las competencias y habilidades. Hemos realizado 66 cursos, con un total de 1.462 horas, entre los técnicos del propio Servicio Integrado de Empleo, y esa formación mucho más dirigida la hemos llevado a 4.753 alumnos. Os diré que todo este programa de empleo, de captación y de orientación lo llevan cinco personas dentro del servicio. También este mismo equipo llevaba un programa de captación de talento. Hasta el año anterior siempre se hacía un programa bastante característico, como el programa Quédate, que era un programa Quédate general, que se viene a hacer en noviembre. Este año lo vamos a repetir, pero por el estado actual decidimos empezar a hacer estos programas y adaptarlos a determinados sectores. En el año 21 hemos hecho los programas de Quédate, de construcción y de biotecnología, donde en un ámbito mucho más dirigido hacia este sector y con una docena de empresas, hemos ido trabajando esa captación de talento de una manera más puntual. Aparte de estos dos que se hicieron en el año 21, os comento que a lo largo del 22 hemos hecho también para Teleco, para AgroFood, para Business y próximamente haremos uno para Diseño y Comunica y en noviembre volveremos a hacer un poco el general para recoger. Luego hemos hecho también programas específicos destinados a alumnos con competencias concretas de generación espontáneas de delegación de alumnos, el Skill Lab, donde se ha hecho una selección de un centenar de estudiantes, donde quedan 24 finalistas que trabajan con empresas de muy alto nivel que hacen 100 horas de formación en su área de negocio y la empleabilidad es del 100% en este tipo de programas. Y también hemos puesto en marcha este año unos programas nuevos en el 21, que son unos web seminar de conectar empresas concretas con alumnos en versión online. Hemos conectado ya con 64 empresas y ha habido unas 8.000 conexiones de distintos estudiantes con empresas, yo os digo, también bastante potentes. Respecto a otras actividades que se hacen en Servicio Integrado de Empleo, tenemos uno en el Foro del Prego, el rector ya ha comentado antes, vamos a celebrar el 20 aniversario del foro, como no pudimos hacerlo en el año 21, se hizo un match empleo online con unas 64 empresas participantes y este año lo vamos a hacer ya presencial, el 11 y 12 de mayo, os invitamos a todos a participar y hemos tenido que decirles a empresas que no podían asistir porque no teníamos espacio físico. Hay un verdadero interés por participar en este foro de empleo que organiza la Universidad Politécnica. Otra de las actividades que llevamos dentro del Servicio Integrado de Empleo es la formalización de las cátedras en empresa. Cuando llegamos en este equipo al vicerectorado, teníamos vivas sobre unas 66 cátedras con unos ingresos de unos 2.200.000 euros. El año 21 lo hemos terminado con 73 cátedras y aulas, en la actualidad tenemos 88. Hemos ido firmando, renovando y activando algunas de las que estaban un poquito letargadas por el tema de la pandemia. Otras con empresas muy vinculadas a nuestro entorno las hemos puesto en marcha y os he destacado algunos, fundamentalmente por el sector de construcción, con Mertoli y Torres Cámara, empresa importante también del sector energético, con Power Electrónico, sector de extromédica, microelectrónica. Bodegas Faustino lo destaco porque es la primera cátedra que hemos hecho con la Facultad de Bellas Artes, no será la única, en el 22 vamos a firmar alguna más. Y en las cátedras de empresa han realizado, que tengamos nosotros conocimiento, al menos unas 300 actividades y tenemos estos ingresos por mecenazgo en torno a los 2.500.000 euros que se irán incrementando a lo largo del año 22. Otro de los equipos de trabajo en el Servicio Integrado de Empleo es el Observatorio de Empleo. Realizamos y gestionamos lo que son las encuestas T0, T1 y T3 que se hacen a los estudiantes. Durante el año 21 se han gestionado 8.000 encuestas telefónicas para tener todo el soporte para la acreditación a alumnos de grado, de máster y de doctorado para las verificaciones y hemos cubierto durante el año 21 40 títulos. También hemos participado en todo lo que es la obtención de datos para los rankings, fundamentalmente el ranking de empleabilidad que se realiza a los alumnos cuando llevan trabajando 12 meses y aproximadamente un poco los datos que tenemos es que nos mantenemos en los últimos tres años en temas de empleabilidad entre las 10 universidades españolas que mayor empleabilidad tienen y podemos indicar que al año de finalizar los estudios el 86% de nuestros titulados están con un empleo cualificado. Y por otro lado también tenemos todo el sistema de calidad interno en base a la ISO 9001 que nos da una satisfacción del servicio integrado de empleo del 93,71% y que ahora en junio volveremos a hacer la auditoría correspondiente. Es un breve resumen de lo que tenemos en el servicio integrado de empleo. Pasamos ahora al centro de formación permanente. Un poco para que conozcáis la actividad que se hace de esta formación. Tenemos fundamentalmente los títulos propios de posgrado y los títulos propios de pregrado. Los más extendidos suelen ser los de posgrado, los másteres, los diplomas de especialización y el experto universitario, como hemos pasado de alguno de los títulos anteriores. También tenemos cursos de formación específica y jornadas técnicas, formación a medida para empresas o instituciones que nos demandan. Y entre las actividades fundamentales que hacemos es todo lo que son prestaciones de servicio de formación, tramitación de acuerdos formativos, certificaciones y reconocimientos de algunas de las competencias y también un capítulo importante del soporte a congresos y jornadas. En el año 2021 o en el curso 2021, la formación permanente hemos tramitado 30.423 matrículas que corresponden a 1.207 actividades y que han supuesto los ingresos para la universidad de casi cerca de 10 millones de euros. En cifras, también para que veáis un poco el perfil de estas matrículas, nuestros alumnos matriculados son 24.268, de los cuales 14.301 corresponden a alumnos egresados nuestros de la UPV, pero 9.985 corresponden a alumnos externos no UPV. Mirad la cifra porque tenemos ahí en Gris, tenéis los 24.642 alumnos matriculados en grado y en máster de la Universidad Politécnica. Esta formación permanente supone que recibimos unos ingresos. Ahí tenéis, para que veáis un poco cómo tenemos la trayectoria, cuando hemos llegado a este año, visto un poco la evolución desde el 2017, parece que volvemos a retomar cifras prepandemia del curso 18-19. Ha habido algunas modificaciones, lógicamente atendiendo a que sean títulos propios, esa formación específica o esa formación demandada ya en los congresos. Podéis ver en gris más clarito abajo el curso 2019-20 y más resaltando el curso 2021. Mayores se mantienen los títulos propios, los títulos propios están muy afianzados y muy reconocidos. Es un marketing que tenemos muy bien asentado. Ha subido mucho la formación permanente demandada por las empresas y por instituciones. Lógicamente, en este año han bajado todo el tema de los congresos y esa formación de jornadas y de certificación. Esa es la demandada. Ofertamos la ofertada, la demandada. Hemos realizado 1.041 actividades con estas 26 matrículas y han supuesto unos ingresos de 5.432, 115 euros. Si pasamos a la siguiente podéis ver un poco el desgrose de estos ingresos, fundamentalmente competen a máster. Por eso estamos haciendo ahora todo el trabajo de cambiar todos estos títulos que ofertamos a la normativa de 60, 90 o 120 créditos, que es lo que suponen los mayores ingresos, junto con los diplomas. Y en el sexto punto tenéis toda esa formación específica que no se nos demanda. Atiende a 11.519 alumnos durante el curso 2021 y han supuesto unos ingresos de más de un millón de euros, un millón 64.000 euros. Y yo os digo que aquí vamos a seguir trabajando para que el tipo de actividad más desmandada en máster sea de CUE al Real Decreto 822. En la que ofertamos, para que tengáis también un poco el perfil de los 445 títulos propios y esas 4.000 matrículas, que suponen unos ingresos de 3.885.000 euros, la modalidad fundamental que tenemos en el curso 2022 atiende a una demanda o a una modalidad tipo online, combinando con otra parte importante, un 27% de tipo semipresencial. Los ingresos, atendiendo un poco a esta modalidad para que veáis, sigue siendo, como os he comentado antes, los de máster los que representan el capítulo más importante, como veis en el círculo correspondiente. Esta es la que nosotros ofertamos y en la demandada, que pasamos la siguiente, tenemos demandadas unas 166 actividades con unas 4.000 matrículas, que supone unos cuatro millones y medio de ingresos. Igual que en el caso anterior, el detalle nos dice que esta formación es la que nos supone la mayoría de los ingresos y que va manteniéndose incluso creciendo desde el curso 2015-2016. Y porque tengáis una radiografía un poco del centro de formación permanente, los ingresos que va teniendo, mirad que la parte más oscura, que es la que tenéis en la parte de arriba, que es la que corresponde a los títulos propios, y la más amarilla, que es la que tenéis que se va manteniendo, es la que corresponde a los contratos de formación. Son, digamos, las dos partes más importantes que tenemos. Esperamos que todo el tema de congresos y de jornadas vaya subiendo, porque es lo que ha ido bajando hasta el curso anterior. Y la formación específica, bueno, pues es la que se ha ido estrechando un poquito más a favor de esta formación contratada por empresas y por instituciones. Y ya por último, porque tengáis una idea también un poco de la visibilidad de cómo trabaja el centro de formación permanente, no solo en actividades puntuales. Ahí tenéis un poco cómo vamos gestionando la parte estratégica y la parte de calidad, cómo vamos trabajando con los alumnos LAPES profesorado y cómo vamos trabajando con una parte de marketing y de comunicación y atendiendo un poco a esa venta o ese marketing en formación de la universidad, que está perfectamente reconocida, pero que tenemos bastante competencia con otras universidades, no tanto públicas, sino privadas específicamente. Y cualquier detalle lo tenéis en la memoria y quedo abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lola. Yo creo que además los resultados son magníficos y yo creo que la proyección pinta muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ya a ruegos y preguntas.